¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofía y hoy les traigo una nueva teoría conspirativa. Últimamente estamos muy en el tema de teorías conspirativas. Creo que la cuarentena ha hecho que la gente se ponga a investigar un montón de cosas y a hacer hilos de Twitter que están interesantes. Así que ahí me viene bárbaro porque saben que a mí me encanta leer hilos de Twitter. Últimamente siento que hay hilos muchísimo más interesantes. Así que hoy me desperté y alguien me había dejado en un comentario que si lo encuentro lo voy a dejar acá, de que Michael Jackson y Bruno Mars son padre e hijo. O sea, Bruno Mars sería el hijo mayor de Michael Jackson. Y yo flasheé. Y hay gente obviamente que se tomó el tiempo de poner todas las razones por las cuales esto puede ser verdad. Así que vamos a verlo. Cualquier idea que tengan para algún video me lo pueden dejar acá o mandármelo a mi Instagram que es sisofia.yt. Así como también en Twitter que no me acuerdo ni siquiera cómo es mi cuenta. Sisofia.yt sin el punto. Así que ahí me pueden seguir también en Twitter que por ahí también es más fácil para que me mandan los hilos de Twitter y me pueden etiquetar obviamente. Así que bueno, también algo importante. Durante toda esta semana vamos a hacer videos comunes como siempre vamos a hacer dos o tres videos durante la semana. Pero el domingo que viene vamos a hacer el video que va a ser el especial de los 10.000 suscriptores. Y aparte el 31 de mayo, que es el próximo domingo, es mi cumpleaños. Así que esperen este video. Me estuvieron escribiendo un montón que quieren saber como más cosas de mí. Me dijeron de hacer un 50 cosas sobre mí o un respondiendo preguntas. Me parece que vamos a hacer más un respondiendo preguntas. Así que vayanme a seguir a Instagram porque ahí seguramente voy a estar dejando el cuadradito ese que yo le digo. ¿Cuadradito? No sé cómo se llama. Para que me dejen las preguntas que quieren que respondan. Así que síganme ahí. Así están al tanto. Sin más que hablar, vamos a empezar a leer el hilo de Twitter que lo hizo Diego. Así que voy a dejar acá como siempre su cuenta. Y vamos a empezar. Y dice, Bruno Mars es hijo de Michael Jackson, pero nunca fue revelado a los medios. Abro hilo. Ah, antes de empezar. Perdón. Recuerden suscribirse en el botón rojo que está abajo y apretar la campanita así YouTube te avisa cada vez que yo subo un nuevo video. Como les digo siempre, es súper importante bancar a los creadores de contenido que a ustedes les interese. Así que eso me ayudaría una banda. Y siguiendo. El segundo hilo de Twitter dice, empecemos con esto. Hay un gran padecido cuando Michael Jackson tenía la misma edad que Bruno en la actualidad. Claro, lo que hicieron fue buscar imágenes en las cuales coincidían sus edades. Y la verdad es que sí. Hay algunas imágenes que son parecidos, la verdad. Michael Jackson en una entrevista años antes de que Bruno naciera, declaró que cuando tuviera su primer hijo varón le pondría Peter. Porque su personaje favorito de Disney era Peter Pan, ya que nunca envejecía y Michael se obsesionó con la juventud eterna. Claro, es verdad. Bueno, acá en este hilo no lo dice. Creo que se lo salteó. Pero bueno, lo importante acá en este caso es que él dijo que a su primer hijo le iba a poner Peter. Y Bruno Mars se llamaba Peter Hernández, si no sabían. Así que bueno, por eso también es que ahí hay una coincidencia. Luego dice, Bruno Mars tiene un estilo musical muy parecido al de Michael y también movimientos de baile parecidos. Aparte de esto, Bruno nació en 1985 y su nombre real es Peter. Ahí estaba. Lo que yo les dije recién. Ok, adjunto imagen de su biografía. Peter Ginny Hernández nació en Honolulu, Hawaii el 8 de octubre de 1985. Conocido como Bruno Mars, un cantante, compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense. Mars comenzó a crear música desde una edad muy temprana y actuó en muchos escenarios de su pueblo natal a lo largo de su niñez realizando imitaciones. Se graduó de la escuela secundaria y se mudó a Los Ángeles, California para proseguir con su carrera musical. Así que bueno, eso sería como una biografía breve de Bruno Mars que en realidad se llama Peter como Peter Pan supuestamente que Michael le habría puesto. Michael Jackson en 1986 confirmó a los medios que había tenido un hijo varón y era el primero. Nunca reveló el nombre de la madre, tampoco del niño. Porque según sus declaraciones, él tenía mucha fama y no quería exponerlos a eso. Pongámosle que no era Bruno Mars el hijo, que era una persona X, que no era conocida. Si Michael Jackson sale a decir, él es mi hijo, obviamente que le cambia la vida y ya deja de ser un chico normal y pasa a ser el hijo de Michael Jackson y por ahí no quiere. Pero bueno, no sé, supuestamente en este hilo está diciendo que era Bruno Mars el hijo. Dice, el día del funeral de Michael Jackson, su familia confirmó que su hijo mayor había asistido a dicha ceremonia y casualmente Bruno Mars estaba en la ceremonia de despedida a Michael Jackson. Así como un montón de gente, o sea, no estaba solo Bruno Mars, había un montón de gente conocida del medio, aparte de gente X también, de fans de él. Dice, el exproductor de Bruno, Philip Lawrence, confirmó estos hechos y un día después fue despedido sin precedentes. Bueno, supuestamente, esto también yo estuve leyendo, Philip Lawrence confirma el hecho de que Bruno Mars es hijo de Michael Jackson y al otro día lo despiden sin una causa real. Anda a chequearlo. La última foto que les dejo comprobando los rasgos de Michael Jackson y Bruno Mars. Y ahí en esas fotos sí realmente se puede ver cómo tienen la nariz muy parecida, la boca, los ojos, la expresión de la cara, como con las cejas así para arriba. Ok, y así como les muestro una cosa, también les muestro la otra. Hubo otra persona en Twitter que hizo un hilo para desmentir esta teoría, así que también vamos a leerla para ver qué es lo que pasó. El verdadero es Brandon Howard, búsquenlo, tiene parecido físico, lado similar, coinciden los años y conoció a Michael Jackson. En el hilo que leímos anteriormente no habló sobre Billie Jean, pero Billie Jean es una canción de Michael Jackson en la cual hablaba supuestamente de su hijo, de un hijo que había tenido con Billie Jean. Entonces, lo que dice acá esta persona es falso. Billie Jean salió el 2 de enero de 1983 y Bruno Mars nació en el 1985, dos años después. Y esta canción dice que, Michael explicó que esta canción estaba involucrada en las chicas que se conocieron en backstage. Dos, el verdadero nombre de Bruno es Peter, el nombre del personaje favorito de Michael, Peter Pan. Falso, Bruno Mars se llama Peter como su padre Peter Hernández. Claro, dice que el nombre de Bruno Mars Peter en realidad no es porque a Michael le gustaba Peter Pan, sino que es porque su padre se llamaba Peter. En una entrevista, Michael Jackson dijo que tenía un hijo diferente a los conocidos, pero que prefería dejarlo porque no quería exponer al niño y a la madre en los medios de comunicación. Falso, no hay ninguna entrevista en la que Michael Jackson hable de esto. Claro, eso es lo que le decía, que hay cosas que son muy difíciles de comprobar. O sea, lo leemos en un hilo de Twitter, pero en realidad no estamos viendo la entrevista porque en muchos hilos de Twitter por ahí dejan la entrevista o dejar una parte de lo que dijo la persona, pero ahí no había nada. Después dice, cuando Michael Jackson falleció, se dijo que en el funeral de su hijo mayor también estaba allí haciendo referencia a Bruno. Falso, se rumorea que Bruno Mars asistió en compañía de su padre, pero esto no ha sido confirmado. Claro, tampoco hay fotos que demuestren que Bruno Mars estaba allí. Esta es una teoría conspirativa que en realidad es medio vieja, o sea, ahora volvió a resurgir con todo esto de la cuarentena, pero es una teoría que está hace mucho tiempo. Así como también hay una teoría de que Michael Jackson todavía sigue vivo. Creo que toda la gente que vivió en Hollywood infalleció. Hoy en día existe la teoría de que está viva. Me encanta, amo todo eso. El tema es que me tienes que venir con datos fehacientes, o sea, con datos que vos digas, bueno, hay una persona que es exactamente igual, no sé. Porque si no es medio, viste, es difícil de creer esas cosas. Pero bueno, en este caso también otra cosa que dice esta persona es que supuestamente Michael Jackson había trabajado para una disquera en la cual después Bruno Mars fue cambiado de un momento para otro a esa disquera en la cual Michael Jackson trabajaba. Pero en realidad dice que fue algo totalmente random y fue porque él no estaba teniendo mucho éxito con la disquera anterior. Entonces por eso se cambió a la otra. Y bueno, es Atlantic Records, que es una disquera bastante reconocida y no es que porque estaba Michael después Bruno trabajó ahí. Y, ¿qué más? Bueno, después dice que la similitud en la voz y en los rasgos faciales es realmente sorprendente. Eso es lo que veíamos en el hilo anterior. Y dicen que el hermano de Michael Jackson, Charmaine Jackson, dijo lo siguiente. Nuestra familia ama a Bruno Mars, pero mi hermano Michael es irrepetible. O sea, sí son parecidos, pero bueno, hay mucha gente que es parecida y que no tiene ningún lazo familiar. Los dos tienen rasgos similares, como dijimos, en los ojos, en las cejas. Pero bueno, tienen por ahí el tono de piel. Bueno, Bruno Mars tiene un poco más bajo el tono de piel que Michael. Pero bueno, no sé, eso va también en cada uno qué es lo que piensa. Así que me encantaría saber qué es lo que piensan ustedes, si les interesó, si no les interesó. Y todo lo que quieran decirme me lo pueden dejar abajo. Y como saben, les dije al principio del video, el 31 de mayo vamos a estar subiendo el especial de los 10.000 suscriptores. Haciendo, yo creo que vamos a hacer preguntas y respuestas. Todavía no lo tengo totalmente asegurado porque estoy como medio, no sé qué hacer. Pero bueno, un montón de ustedes me dijeron que querían saber más cosas sobre mí. Así que supongo que un preguntas y respuestas va a estar bien. Y por ahí les puedo mostrar las cosas que recibo de regalo para mi cumpleaños. Si es que recibo algo... Esperen ese video que va a ser el domingo que viene, el 31 de mayo. Así que suscríbanse y píquenle a la campanita así YouTube les avisa cuando yo subo un nuevo video. Y síganme en Instagram si me dicen qué es lo que quieren ver próximamente. Así que así, sin más y sin jodernos más, nos vemos en el siguiente video. Bye!